Pasan al frente, la dupla de América TV que llegan a la conducción de un nuevo ciclo. El canal de Daniel Vila sorprende con una pareja de conductores impensados, América TV ha sido, sin duda alguna, el canal que más se ha transformado este año. El arribo de figuras, la nueva programación y una fuerte apuesta por estrellas y mediáticos de todo tipo le está saliendo bastante bien. Esta semana, el bailando ha logrado ratings históricos en el canal porteño pero los cambios no cesan. En las últimas horas, se conoció el relanzamiento de un programa que se ve desde hace tiempo en América TV pero con nueva dupla de conductores. Desde el próximo fin de semana, América TV vuelve a sorprender a todos con la renovación de Estamos a Tiempo, Magazine de Actualidad y Entretenimientos que supo conducir Leo Montero, Diego Ramos y Mariano Yes entre otros. Ahora, quienes se harán cargo del programa que sale los domingos a la tarde por la señal de Palermo serán Guido Zafora y Pampito Perello Aciar, estrellas de intrusos. De cara a lo que viene, Marcelo Tinelli y la gente de programación de América TV están innovando con propuestas bastante llamativas y ayer se generó un revuelo en las redes sociales al conocerse que un clásico del 9 volvería a estar en pantalla pero en este canal. Según ha informado Arroba Rating Loca, Combate volvería a la televisión con fecha a definirse. Esta vez, el ciclo de juegos irá producido por la Flie y la dupla de conductores a cargo ya está elegida, Natty J y Mario Gersi. La supuesta decisión de estas personalidades para la conducción del ciclo que supo marcar las carreras de Flor Vigna, Nico Okiato y Mika Biciconte no cayó del todo bien. Será cuestión de que esta dupla de animadores se confirme.